Ay, me siento muy orgullosa, me siento muy feliz y pues nada, quería decirle a mi mami que la quiero mucho, muchísimas gracias por todo el entrenamiento artístico, te lo agradezco bastante porque sin ti no hubiera logrado lo que hice hoy. El consejo que Pedro Capo me dio es no dudar de mí y pues nada, eso es lo que hice. Cuando hice mi presentación sentí que sí hice un buen trabajo, pero yo pensé que todas las chicas habían hecho un buen trabajo y que este premio podía ser cualquiera de las 12 que estábamos ahí paradas y todas las chicas me decían, fuiste tú, 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 tú. Tú lo hiciste, tú vas a ganar ese premio y yo, like, quería, quería creerlo, pero no quería creerlo y después que anunciaran a otra persona y después yo, ok, you know, pero, pero, honestamente, aún no lo puedo creer, me siento muy orgullosa, me siento súper feliz. Honestamente, como Daddy Yankee nos va a dar otro género fuera de nuestra zona de confort, entonces ya me estoy preparando para lo que sea, como dije en mi presentación, lo que sea que me dan, yo lo hago y hago un buen trabajo y yo voy a trabajar el doble, el triple hasta que me salga perfecto. Hola mi gente de Press Pass Latino, les invito a que vean Reina de la Canción todos los domingos a las 8 y 7 centro por Univision. Besos.